Hola corazones, bienvenido a este canal de cocina. Voy a preparar unas patatas en el microondas con ajo, perejil y romero, bueno, y aceite. Este plato se hace en 10 minutos, más rápido, más fácil y más buena, que están imposibles. Bien, no digáis que no doy recetas que son fáciles de hacer y rapiditas. Bueno, pues voy a decir los ingredientes y vamos a empezar. Ingredientes que necesitamos. Patatas, que sean pequeñitas, más o menos de la misma medida. Eso ya depende también para cuántas personas sean. Las patatas que vais a utilizar. Bueno, pues, ingredientes. Patatas pequeñas, como he dicho. Necesitamos una ramita de romero fresco, perejil y un ajo. Aceite de oliva, sal y pimienta molida. Luego, papel de horno, vamos a necesitar, y una brocha para pintar lo que es las patatas. Lavamos las patatas y las secamos bien. Y ahora vamos a partirlas por la mitad. El perejil lo he picado un poco, el romero y el ajo. Lo voy a echar en la picadora. Le voy a poner un poco de pimienta, eso ya a gusto de cada uno. Un poquito. Y le voy a añadir un poquito de aceite de oliva. Para ahora después pintar lo que es la patata. Bueno, pues, ahora lo voy a batir. Bueno, ya que lo he picado bien en la picadora, voy a echarlo en un cuenquito para ahora pintar lo que es las patatas. No tiene por qué estar totalmente picado. Pero como he dicho, con la batidora de mano podéis también hacerlo. Le da un sabor estupendo. Y ahora, como le vamos a echar un poco de sal a lo que es el aceite con el ajo y el perejil romero. Y luego ya le pondremos también, un poquito por lo harto, a la patata. Es que así están buenísimas. Y esto para acompañar con carne o pescado. Está de rechupete. Y esto para acompañar con carne aquí. Y esto para acompañar con carne o pescado. Y como siempre digo, lo rápido que se hace y lo bueno que está. Hay muchas maneras de preparar las patatas. Bueno, pues ya que las tenemos pintadas con el aceite, el ajo, el perejil y el romero, los vamos a guiar como si fuera un paquete. Y ahora lo metemos en el horno, en el microondas, lo vamos a meter 10 minutos. Luego lo miramos, si necesita algunos minutillos más, pues ya se le da unos minutos más. Pero con 10 minutos creo que está bien. Bueno, pues voy a meterlo y vamos a ver. Bueno, pues ya he sacado lo que es las patatas del microondas. Voy a pinchar. Están tiernas, tiernas. Están en su punto. Los 10 minutos. Y listo. Si veis que por lo que sea están un poquito duras, le dais un minutillo o dos más y ya está. Bueno, pues voy a emplatar. Bueno, pues mirad cómo ha quedado el plato. Y ahora toca probar. Bueno, pues si os gusta la receta, cuando lo veáis, le dais a me gusta. Si no estáis suscritos, lo suscribís. Le dais a la campanita para que os avise cuando salga un nuevo vídeo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra generosidad, vuestro cariño. Que me demostráis siempre un beso muy grande y toca probar. Yo os aseguro que están buenísimas. Dándonoslo cuando estaban en el microondas, buenísimas. Bueno, pues voy a probar esta patata. De verdad. Buenísima. 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 Para chuparse los dedos. Os lo aconsejo. Muchísimas gracias y hasta otro día.